Hola, hoy día vamos a hablar de un problema muy importante y prevalente que afecta tanto la salud individual como la salud pública, la violencia familiar. Hay un muy breve cuento oriental que dice que un niño le pregunta a su maestro, maestro, ¿por qué cuando dos personas discuten levantan la voz y gritan? Entonces el maestro mirándolo a los ojos le dice, lo que pasa es que cuando dos personas están molestas, sus corazones se alejan, por lo tanto tienen que hablar cada vez más fuerte para intentar escucharse. Y es cierto, la violencia es la expresión de una gran dificultad para poder llegar a tomar acuerdos, y el poder de llegar a tomar acuerdos tiene que ver con la manera como nos hemos acostumbrado, como hemos aprendido a comunicarnos. Probablemente desde las generaciones anteriores, nuestros padres o nuestros huelos han tenido un estilo de comunicarse, no en función de llegar a un acuerdo, no poniendo argumentos para lograr una perspectiva o un punto, sino imponiendo. Ojo, muchas veces es necesario entender que en situaciones en las cuales se imponen cosas, son por la subsistencia o la sobrevivencia. Un ejemplo podemos tenerlo en la actual condición en la cual el gobierno impone medidas de aislamiento domiciliario, porque es importantísimo protegernos por esta pandemia del coronavirus. Sin embargo, cuando no es algo tan claro como una emergencia sanitaria, y pasa en nuestros respectivos hogares, y ahí es estas imposiciones de decisión, y sin tener un argumento, o por lo menos no explicarlo, eso hace que nos sintamos tensos, fastidiados y molestos. Recuerden que en una situación de violencia, hay dos emociones que fundamentalmente están interviniendo. La persona que en el momento hace de agresor o se violenta, siente mucha cólera, en ese momento la expresa. Y la persona que está siendo en ese momento agredida o que está recibiendo esa descarga de cólera, usualmente puede sentir miedo, y a su vez pueden ir alternándolas. Estamos hablando entonces que dos emociones básicas que son fundamentales para la vida, se distorsionan para entrar en un conflicto. Porque si recordamos, la cólera, la agresividad, es una emoción que es muy muy importante para todo ser vivo, para defender su territorio, para evitar invasiones de otros individuos de su especie. En tanto que el miedo es una emoción que nos ayuda a defendernos de un peligro tan grande que puede comprometer hasta nuestra vida. Por eso es que el miedo nos pone tensos y nos alerta para oír. Sin embargo, lo que vemos es que en estas situaciones de violencia familiar, tanto la persona que ejerce la cólera como la que ejerce el miedo permanecen juntos. Y permanecen juntos porque ese es el estilo que han aprendido para poder comunicarse. Es más, en algunas terapias que tenemos con familias o como parejas, les explicamos que en esos instantes en los cuales hay una descarga de mucha violencia, de mucha discusión, cuando dos o más personas discuten, y en ese momento en lo que ambos pueden tener cólera y cólera o cólera y miedo, la persona que está sintiendo cólera y que está levantando la voz, diciendo insultos, improperios, inclusive puede llegar hasta la agresión física, en ese momento es como si su cerebro le estuviera diciendo, invadido por la emoción de cólera, que el otro o la otra es su enemigo o enemiga. Entonces, ahí podemos entender por qué hay estas reacciones tan, pero tan importantes de descarga inadecuada, que luego que pasa la emoción, las mismas personas dicen y reconocen que ha sido un exceso. Entonces, necesitamos pensar en esto porque en esos instantes, esos dos, tres, cuatro, cinco segundos, diez o quince segundos, cuando hay esta emoción es como si viéramos a la otra persona como nuestro enemigo, como que si algo nos va a quitar. Y es importante que reflexionemos entonces si es real que nos van a quitar algo, si es real, si son nuestros enemigos. Pensemos, por favor, porque todos en algún momento hemos perdido la paciencia en frente a una situación. Todos en algún momento también hemos sentido temor, miedo, que es la otra parte de lo que acabamos de comentar. Una persona que siente miedo esencialmente se siente desprotegido o desprotegida, piensa que no hay nada que pueda ayudarle en esa situación. Y aun que la persona sea violenta o sea agresiva, esa persona, lamentablemente, de una manera muy inadecuada, está dándole atención, está relacionándose con ella. Si entendemos que esa persona que tiene temor ha aprendido que está desprotegido o desprotegida, lamentablemente hasta esa relación de mucho desagrado va a ser algo que va a ser importante para él o para ella. Por supuesto que necesitamos salir de ese círculo en el cual hay una violencia. Y necesitamos entender que la principal medida para hacerlo es que podamos tomar una decisión calmada. Tanto las personas que en algún momento ejercen agresión como las que la reciben. Y hago este hincapié porque muchas veces es como un círculo. Algunas veces es uno el que lo hace y otras veces es el otro o la otra. Entonces, cuando estamos en ese nivel, lo primero que tenemos que pensar es ¿qué cosa es lo que estamos obteniendo como consecuencia? Usualmente, cuando discutimos, las consecuencias de eso terminan siendo igual y muchas veces peor. Entonces, yo puedo pensar, si vuelvo a reaccionar de la misma manera, ¿cuál va a ser el resultado? ¿La situación va a mejorar? No. La situación se va a mantener igual en el peor de los casos, pero eso tampoco ayuda. En la mayor cantidad de casos, la relación se deteriora y termina siendo peor. ¿Eso es lo que realmente queremos? Bueno, ese puede ser un primer paso. Pero ahora, ¿qué hacemos? Porque reconociendo el problema no se va a solucionar. Entonces, necesitamos identificar que nosotros podemos tener una decisión distinta. Es decir, tenemos que reaprender una manera de comunicarnos y buscar ayuda donde antes no lo hemos buscado. Miren, imagínense como que si nuestra enseñanza fuese el programa, el sistema operativo de nuestra computadora. Ustedes saben que cuando un sistema operativo se actualiza, se actualiza Windows, demora pues 10, 15, 20 minutos, sale esa pantallita que dice 20% actualizándose, 70% actualizándose, 80% actualizándose, y muchas veces reinicia varias veces la computadora. Es lo mismo cuando uno aprende una nueva modalidad de comportarse. Necesita entender y reinstalar nuevas formas de pensar, nuevas actitudes y sobre todo aprender a expresar emociones que nos va a ayudar a reiniciar esta manera de actuar. Entonces, este reinicio implica, en primer lugar, buscar apoyo, buscar ayuda. Muchas personas que están en situación de violencia dicen, no tengo a nadie, yo soy solo, soy sola. Sin embargo, si luego de calmarse, en un momento en el cual se puede reflexionar con ellos, comenzamos a ver alternativas, vemos que hay algún familiar al cual pueden acudir, pero que muchas veces no lo hacen por vergüenza, o lo hacen por evitar el que dirán. A veces cuando no son familiares pueden ser amigos, no se imaginan la cantidad de personas que tienen amistades, pero que no las quieren incomodar, porque dicen que tienen sus propios hijos, tienen sus problemas, tienen sus dificultades. Y finalmente, aunque no es la opción ideal, están los servicios de apoyo o protección social, en los cuales pueden estar tanto los servicios de atención de salud mental, como los servicios de apoyo legal, como las propias fuerzas del orden, la fiscalía y centros de emergencia para mujeres o personas en vulnerabilidad. Bien es sabido de que cuando entra un tercero, el juez, el estado de policía, entra en ese conflicto y fundamentalmente va a generarse una mayor dificultad. Pero en situaciones en las cuales hay riesgo para las personas, para la vida y para la salud, lamentablemente hay que hacerlo. Pero también es un servicio, como decía, familia, personas que nos pueden apoyar como los amigos y los servicios públicos. De tal manera que nosotros formamos una red y nos damos cuenta de que no somos las personas que por primera vez estamos sintiendo esto, que hay otras personas que han pasado por este proceso y que podemos recibir ayuda. Y entender que este proceso en nuestra sociedad no es perfecto. Va a haber muchas dificultades con respecto a los procesos de atención y de apoyo, demoras, trámites, muchas veces enlentecimientos, riesgos inclusive al momento de hacer algún tipo de pedido de apoyo, de denuncia. Sin embargo, si no hacemos nada, la situación va a mantenerse en el mismo nivel. Cosa que es muy diferente de un discurso muy punitivo en el cual uno diga denuncia, haz esto, hazlo por ti, hazlo por tus hijos. Porque ese pensamiento, aunque puede ser muy bien intencionado, recuerden que carga más tensión y más temor. Porque las personas que sufren violencia, lo hemos dicho, tienen mucha ansiedad, se sienten desprotegidos. Si alguien, aunque sea con muy buena intención, viene a imponerles que tienen que hacer las cosas mejor, van a sentir mayor tensión. Y eso puede hacer que se alíen, lamentablemente, de una manera más intensa con su propio agresor. Entonces, necesitamos que la persona reflexione sobre las consecuencias y busque esta ayuda. De tal manera que al encontrar ese factor de protección, pase al segundo paso, que es entender que aunque mi vida la he podido vivir así 10, 15, 20, 30 años, puedo tener una manera distinta de comunicarme, de relacionarme. Independientemente de las dificultades económicas, materiales, hijos, familia, o afronte a situaciones sociales, necesito entender que sí puedo hacer las cosas distintas. Como ya previamente he tenido este proceso de ayuda, entonces ya es un proceso en el cual voy a estar acompañado o acompañada. Y en ese interés, los servicios de atención de salud son muy, muy importantes, sobre todo los de salud mental. Y para las personas que ejercen violencia, sea por gritos, sean escritas, sean gestuales, sean físicas o sexuales, entender de que no hay ninguna justificación para la violencia. No existe, por más molesto, fastidiado, por más situación terrible que vaya yo a presenciar, por más que eso piense yo que me afecte de manera importante, no hay nada que justifique esa violencia. ¿Y saben por qué? Porque si yo encuentro una justificación para agredir, para violentarme, entonces alguien va a encontrar la suya para hacer lo mismo conmigo. Y probablemente eso es lo que pasó cuando esta persona ha estado en su primera infancia. Probablemente también ha sido criado o criada en un entorno en el cual había violencia. Sin embargo, ya no es justificación siendo ahora un adulto o una adulta. Entonces es necesario entender, no tenemos que convencer a nadie de que haga lo que yo quiera. Porque si convencemos a alguien, esa relación no va en función de respeto, va en función de una obligación. No tenemos que imponer algo, ni generar confianza porque yo estoy persiguiendo, celando o acosando a alguien. Porque si no, no va a haber confianza. Va a ser una situación efectivamente de un acoso. Y la mejor manera es entender cómo se sentiría la otra persona. Ahora, recuerden entonces, yo antes de ponerme en el lugar de otra persona, primero tengo que tener un mínimo nivel de tranquilidad. Entonces, tú que te emocionas, te alteras con facilidad o con mediana facilidad, por favor, toma aire, piensa y reflexiona sobre las consecuencias que tienen tus acciones. Independientemente de que es un delito y puedes tener consecuencias legales, reflexiona sobre lo que es más importante para ti. Continuar una relación en la cual no te estás sintiendo bien, en la cual tienes que estar persiguiendo, acosando o generando mucho conflicto, o intentar vivir una vida de una manera que te genere un poco mayor de satisfacción. Al igual puedes buscar tu ayuda en personas cercanas, en servicios públicos de atención de salud mental, en servicios de apoyo para aprender a identificar que esas carencias que lamentablemente pudiste haber tenido de niño o de niña, ahora como adulto puedes desarrollarlas por ti mismo. Recordemos entonces, respeto, confianza, empatía, son cosas fundamentales en la familia. Recordemos que es importante contactarnos no para imponer ni convencer, sino para intentar llegar a un acuerdo. No es la mejor manera el que yo salga con la mía, no es la mejor manera el creer que yo tengo la razón, aunque la tenga, para imponerle al otro, sino el poder establecer un vínculo en el cual ambos nos podamos sentir bien y podamos generar a su vez un cambio en ese patrón de enseñanza generacional hacia nuestros hijos. Espero que esto les pueda ayudar y estaremos atentos a cualquier consulta en el Departamento de Salud Mental en Familia del Hospital Hermilio Valdizán. Soy Fabio Vega, el 2, médico psiquiatra y psicoterapeuta del Departamento de Familia del Valdizán. Gracias.